Sumamos al trabajo que se viene haciendo desde el área de Nación en lo que es concientización y prevención del delito de grooming y poder a través del Estado Municipal en conjunto con la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte trabajar en un programa de capacitación enfocado a la prevención en clubes y establecimientos educativos. Bueno, destinado a docentes o también poder trabajar con los chicos, porque bueno por lo general se trata de buscar como decíamos la atención de los padres, pero los chicos también necesitan la información. Sí, pero en esta primera etapa lo que queremos enfocar es en los mayores, en función de poder explicar de alguna manera de qué se trata el delito, de qué se trata la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, cómo intervenir frente a esa vulneración, ante qué organismos recurrir y poder de esa manera crear una red de contención que justamente tenga por fin prevenir estos delitos. Bueno, hacías referencia justamente que también entra del área de cultura, educación y deporte y qué bueno poder llegar a la parte del deporte, ¿no? Porque bueno, sabemos que vienen trabajando con muchos chicos y está buenísimo. Es fundamental, es lo que hablamos en... apenas arrancamos con Diego y que ahora podemos empezar a implementarlo, trabajar con los clubes y trabajar con todas las áreas. Es fundamental justamente porque se trabaja mucho con los chicos y se puede hacer una detección temprana de cualquier tipo de violencia. La violencia entendida en su concepto general y con sus subcategorías que es la negligencia, el abuso y todo lo demás. Bueno, sabemos que estamos en épocas de pandemia y que está todo reducido, todo se va por medio de las redes, pero seguramente cuando comienza la apertura de diferentes establecimientos, poner, bueno, como decimos en tapete esto, ¿no? La prevención sobre todas las cosas. Sí, sí, totalmente. Nosotros desde el Servicio de Protección, desde siempre hacemos promoción de derechos en los establecimientos educativos, tanto primarios como secundarios y que bueno, en función de lo que está sucediendo, este año no pudimos implementarlo, pero siempre está en agenda y siempre nos enfocamos a políticas públicas activas que tiendan a la prevención.